Reportan un total de estudiados de 339 casos que cumplen con la definición operacional de enfermedad tipo influenza. De estos 339 casos, 227 corresponden a enfermedad tipo influenza, 112 corresponden a infección respiratoria aguda grave y 124 casos fueron descartados por laboratorio en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. De estos 339 casos que fueron estudiados, 46 casos fueron confirmados todos, el 100% para influenza a H1N1. De estos 46, la gran mayoría se vio en Mexicali con 23 casos. Posteriormente, 21 casos se presentaron en la jurisdicción de Tijuana y un caso fue presentado en la jurisdicción del Senado. También un caso fue presentado en la jurisdicción de Vicente. El rango de edad va desde los 0 años hasta los 92 años. La media de edad la tenemos en 32 años aproximadamente y la gran mayor parte de los casos, casi la mitad de los casos, serán en edades productivas que van desde los 20 hasta los 49 años, seguido por el grupo pediátrico. Los 0 a 9 años representan aproximadamente un cuarto de los casos. La distribución entre sexos es muy parecida, con un ligero aumento en el sexo masculino, 52% de los casos eran hombres. Y muy importante mencionar, el 100% de estos casos confirmados, ninguno de los 46 que fueron confirmados, tenían el antecedente de la vacuna. También quiero comentar del lamentable fallecimiento de una paciente en el Senado. Esta es la primera defunción que tenemos por influenza en la temporada invernal. Y se trata de una paciente de 32 años que empieza con síntomas el día 4 de diciembre, de nuevo en la ciudad de Ensenada. Ella acude el día 8 de diciembre a una clínica privada y el día 9 es referida al Hospital General del Senado, donde se le valora y ella lleva con un cuadro clínico de neumonía.